Ya no te quiero, sigue tu camino, no me interesa tu vida mujer Me da lo mismo, te busque a otro, porque ya te olvidé Yo te deseo, suerte en tu vida, y que consigas un nuevo amor Que te de cariño, y te haga feliz, pa' que te olvides de mí Ahora pides, que te perdones, después de lo que pasó Pero ya, no me interesa, puede buscarte otro amor Pero ya, no me interesa, búscate otro amor Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor De mi parte, puede buscarte otro, porque ya, tú no me interesas Luis Emilio Feltz, el súper duro Sigue rodando, busca otro rumbo, no me molestes Por favor, porque lo nuestro, ha terminado, porque ya tengo otro amor Yo te deseo, suerte en tu vida, y que consigas un nuevo amor Que te de cariño, y te haga feliz, pa' que te olvides de mí Ahora pides, que te perdones, después de lo que pasó Pero ya, no me interesa, puede buscarte otro amor Pero ya, no me interesa, búscate otro amor Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor Búscate otro amor, pa' que sufra Búscate otro amor, que ya no me interesa, búscate otro amor por favor